Moloch es usado de manera figurada desde la obra de Milton, donde designa a un demonio como cualquier persona o entidad que requiera la entrega de lo más preciado a cambio de alguna recompensa y también simplemente como un sistema que devora a quienes lo veneran. ¿Quién es Moloch en la Biblia? Moloch es una divinidad fenicia y cartaginesa, dios del fuego, al que inmolaban víctimas humanas, principalmente niños o mujeres vírgenes. Nunca más. Se dice, se cuenta que. ¿Qué significa Moloch? Moloch es un rito religioso característico de la religión cananea, continuando con otros pueblos de Oriente Próximo, entre ellos los fenicios y los púnicos. Se practicaba en honor al dios Baal, jamón y consistía supuestamente en el sacrificio por cremación de un niño resignacido en perfectas condiciones. Origen y naturaleza del culto a Moloch, un dios terrible que exigía sacrificios. Moloch es bien conocido en la Biblia por ser el dios a quien pertenece que realizaban sacrificios de niños en un santuario a las afueras de Jerusalén. Aunque Moloch es bien conocido en la Biblia, no lo es tanto en los registros arqueológicos e históricos, lo que lleva a discrepancia sobre la identidad del dios, así como sobre la naturaleza exacta del culto a Moloch. Abro paréntesis, según yo, los dioses solamente hay uno todopoderoso carente de cualquier religión y los demás les nombro yo semidioses. Pero sigamos, el origen del nombre, el nombre de Moloch o Molech, probablemente proviene de la palabra hebrea Melech, que significa rey. Durante mucho tiempo se creyó que Moloch era un nombre para Milcon, la principal deidad de los amonitas. Pero esta visión ha perdido fuerza debido a las investigaciones más recientes. El nombre de Moloch era muy probablemente un título o epíteto de una deidad más que de un nombre real. Es común en las interpretaciones fenísicas y cananeas referirse a los dioses como reyes de algo. Macandros, otro nombre para él, cabeza de panteón cananeo, por ejemplo, se traduce como rey del hombre. Una identidad sugerida para Moloch es la deidad cananea Baal-Hadad o Hadad. Hadad era considerado el rey de los dioses en los antiguos cananeos. La evidencia de que Moloch podía identificarse con él procede del hecho de que los altares paganos del valle de Ben-Himon, donde se sacrificaban niños, son también descritos por el profeta Jeremías como altares de Baal. Además, textos asirios afirmaban que realizaban sacrificios en Hadad, el equivalente asirio del cananeo Hadad. Según esto, es razonable sugerir que se podría haber ofrendado también a Hadad sacrificios de niños, que este dios pudiera haber estado relacionado con un culto en el que se inmolaban niños. En el relato bíblico se cuentan que los niños habrían sido pasados por el fuego en honor a Moloch, en un santuario llamado Tofet, situado en las afueras de las murallas de Jerusalén, en el valle de Ben-Himon. Aunque lo más probable es que esta práctica se debiera a la introducción de alguna deidad extranjera, también se ha sugerido que los judaítas podrían haber creído estar haciendo sacrificios a Yahvé, a Dios nacional de los antiguos judaítas e israelitas. De cualquier manera, los profetas condenan con mucha dureza esta práctica como ofensiva a los ojos de Yahvé, ya fuese una corrupción del culto a Yahvé o a la adoración de una deidad extranjera como Baal Hadad. La práctica del sacrificio es atestiguada a otras fuentes de todo el antiguo mundo mediterráneo, particularmente en Cártago. En la ciudad, un bosque sagrado y un templo contemplaban dedicados a un culto de este tipo. Cártago fue fundada por colonos fenicios, lo que les conecta con los cananeos. Se ha sugerido también que existe una conexión entre los sacrificios de niños realizados en Cártago y otras prácticas similares de Canaá y Judá, como el culto a Moloc. Algunos expertos discuten que esta idea afirmando las prácticas de los cartagineses dirían del culto a Moloc. Habitualmente se cree estos sacrificios de niños en Cártago solo se llevaban a cabo, por lo general, en tiempos de crisis extrema, según las fuentes clásicas, mientras los sacrificios de nenes habrían sido parte regular del culto a Moloc. ¿Quiénes adoran a Moloc en la actualidad? Y... Tan 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 tan... Nada de nada. Busqué y busqué y busqué, y no encontré nada. Sí, sí. ¡Ah! 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 Y... www. Y... 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 Y Y... Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!